El artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión y se crea la ley de réplica. Adelante. Gracias, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros, integrantes de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, fracción primera, 164, 169, 171 y 172 del reglamento del Senado de la República, me permito presentar a esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27 de la Ley sobre los Delitos de Imprenta, el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión y se crea la nueva ley de réplica. Para todos nosotros, la libertad de expresión es el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento sujeta a los límites que establecen las mismas leyes. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno. Es decir, se trata de un derecho humano que se manifiesta en un ámbito individual y social donde sus consecuencias son de la misma manera. Sin embargo, también es necesario precisar que las libertades de expresión y de información se consideran como derechos fundamentales distintos. Una de sus diferencias es que el objeto del primero es la manifestación de ideas y opiniones y del segundo, de noticias y datos, lo que equivale a que en el segundo caso éstas sean veraces. Actualmente, estos derechos fundamentales juegan un papel esencial en la consolidación de los estados democráticos de derecho. Su reconocimiento y garantía es necesario, pues éstos no pueden ser afectados en su esencia, pero también se requiere determinar los alcances y límites a su ejercicio. Para ello, en los conflictos que se propician entre personas jurídicas con personas físicas, propiamente medios de comunicación y particulares donde ambos cuentan con los mismos derechos, se deben de establecer algunas reglas no privativas ni restrictivas de la libertad de expresión, sino que den la oportunidad de la rectificación por información inexacta, el abuso y mal uso de dichos derechos, cuyas consecuencias repercuten en particulares y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, el cual es la base y condición de todos los demás, por lo que de él se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad. El derecho de réplica constituye una salvaguarda de otros derechos de igual jerarquía, el cual sirve para rectificar los errores o el abuso en su ejercicio que lesionan los derechos de terceros, como son el derecho al honor, al prestigio, a la vida privada, a la intimidad y algunos otros derechos denominados de la personalidad que protegen inexorablemente al individuo. Como se señaló en un principio, todo derecho fundamental tiene restricciones o límites. Ello se lleva a cabo cuando existe confrontación con otro derecho de igual jerarquía. Una de las principales características del derecho a la información es que la difusión transmita hechos veraces y con trascendencia pública. Para salvaguardar este derecho, es necesario buscar mecanismos procesales idóneos que reconozcan, tutelen y eviten la transgresión de un derecho fundamental manifestado individual o colectivamente, al mismo tiempo que fortalezca dichos derechos de expresión e información. Como se ha dicho, el derecho de réplica se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en otras normas secundarias, pero es ambiguo y carece de reglas procesales y términos precisos. Por tal motivo es que creemos pertinente darle claridad para promoverlo y establecer términos. El derecho de réplica debe ser de inmediato, porque se corre el riesgo de que se consume la difamación. Por ello se propone que todo aquel individuo que se vea afectado por la publicación ante un medio de difusión o comunicación de información que considere imprecisa, errónea o falsa, deberá presentar ante el mismo la solicitud de réplica para rectificar la información difundida. Si el medio no la publicara en su programa o número siguiente, el particular podrá acudir ante la Secretaría de Gobernación, ya que la vía civil sería muy lenta y quedaría, como ya se dijo, consumada la difamación. Para que sea esta, la Secretaría de Gobernación, la que analice y en su caso mandate al medio de difusión y comunicación que la realice. Ante la negativa de cualquier medio de comunicación de publicar la réplica, ante la solicitud de la Secretaría de Gobernación, esta podrá imponer multa y de reincidir el medio duplicarla. Si la Secretaría de Gobernación no hace valer el derecho de réplica, procederá al juicio de amparo. Por tanto, la propuesta es una vía indirecta ante la Secretaría de Gobernación y después, si es necesario, proceder al amparo ante la negativa de la Secretaría de Gobernación. Es por todo esto que se presenta la necesidad de reformar la Constitución y otras leyes que se ajusten a los estándares internacionales y contemplen reglas generales que sirvan de directrices para la resolución de los casos concretos derivados del fenómeno social que se presenta con mayor frecuencia y afecta no sólo los derechos de los individuos, sino en lo social, repercutiendo en otros derechos por su interdependencia. Especialmente salvaguardar los derechos de toda persona, permitiéndosele emitir sus versiones sobre posibles informaciones falsas, erróneas o inexactas. Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente, como lo señalé, esta iniciativa no busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión a la que tenemos derecho todos los mexicanos. Esta iniciativa busca garantizar el derecho de réplica a través de mecanismos claros y precisos en las leyes. La iniciativa presentada parte de un enfoque integral que contempla el fortalecimiento de los derechos a la expresión y a la información, haciéndolo concordante con la reforma constitucional que en materia de derechos humanos aprobó el legislativo mexicano actual. El objeto de la ley de réplica será reglamentar el procedimiento para garantizar el derecho establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito nuestro país. Por todo esto, muchas gracias por su atención, señor Presidente. Ya tiene en sus manos la iniciativa y le agradezco mucho la oportunidad de presentarla. Buenas tardes. Gracias a usted, Senador Godoy. Y se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.